Nicaragua y el Banco Centroamericano de Integración Económica renovaron un contrato de línea de crédito por un monto de hasta 200 millones de dólares para apoyar la gestión de liquidez del Banco Central de Nicaragua. Según una nota de prensa publicada por la entidad financiera, la línea de crédito podrá ser utilizada para solventar las contingencias de liquidez y fortalecer la posición de liquidez del Banco Central de Nicaragua. Esta es la décimo tercera renovación de la línea de crédito concedida por el BESIE, la cual tiene carácter revolvente, con vigencia de un año, a partir del 21 de agosto de 2022. Cabe señalar que Nicaragua suscribió este instrumento por primera vez el 21 de agosto del 2009. La renovación de esta línea de crédito es consistente con los objetivos institucionales del Banco Central de Nicaragua de asegurar la estabilidad de la moneda nacional y resguardar la estabilidad financiera, elementos claves para la estabilidad macroeconómica de Nicaragua. En la emisiva destacan que el BCN agradece el respaldo financiero del BESIE, que contribuirá a la estabilidad y a la promoción del desarrollo económico de Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.